Bueno, y la cronología de sus libros, en enero del 2009 presentó el primero, en marzo del 2009 autoeditó el segundo, y en septiembre del 2009, el tercero, que es el que presentamos hoy. Como les dije antes, los libros van a estar, están en venta en el stand de Alma Fuerte, que es muy fácil de ubicar, y los autores que el día que presentan firman sus ejemplares, y otros días también, cuando están presentes, no hay ningún problema. Bueno, yo le voy a pedir a Rubén que nos lea poesías de su libro, así todos ustedes conocen la forma que escribe. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá con ustedes, amigos, y gracias a Marga Margione, la prestigiosa líder del grupo Alma Fuerte y de la cultura en Berazategui, ya que ella encabeza siempre estos movimientos literarios que tanta falta le hacen a nuestra sociedad. Siempre digo que la poesía es necesaria, es necesaria absolutamente en el mundo para erradicar la violencia, para erradicar el mal, para erradicar el egoísmo. Muy pocas cosas pueden salvar al mundo. Claro, el dinero no es una de ellas, al contrario, el dinero es el causante de los problemas sociales en el mundo, porque la gente mata por dinero. Pero, en cambio, si le damos cultura a la sociedad, puede ser que eso haga que la sociedad se convierta a un camino mejor. Por eso estamos junto con Marga y apoyándola permanentemente en sus iniciativas culturales que son de primer nivel. Y el libro este que presento habla de la mujer, porque yo siempre escribo para la mujer, y la comparo con la poesía. Por eso es asombrosamente hermosa, es una metáfora de la mujer y de la poesía. Y voy a leer Tu mujer y Tu poesía, porque en las dos se halla la belleza. Y digo así, Tu mujer eres la bella poesía que le da la música a mi vida, la música que de mi lira brota, con amor y cariñosas notas. Tu poesía, la armonía en persona, te apoderas de mí como ladrona, y cuando estaba mustia el alma mía, llegaste a devolverme la energía. Tu mujer acompañas mi biografía, aliviando mi dolor y mi agonía. Por Tu belleza, la de una rosa roja, me inspiraste a volar como gaviota. Tu poesía que mi palabra coronas, con la bondad y el amor del que perdona, estás siendo en mi boca la ambrosía que al espíritu me otorga mejoría. A ninguna de las dos rechazaría, pues como almas mellizas parecidas, me conquistan de forma provechosa, pues mujer y poesía son hermosas. Muchas gracias. Bueno, le voy a pedir a Elsa que lea un poema que ya no es de amor, pero que es muy importante. Colores de mi tierra, un clamor para que cese la depredación ecológica en Argentina. De chico me dijeron que mi patria tiene gradación celeste y blanca. Celeste como lo es el libre cielo, blanca, cual gracia de la montaña. Pero estos dos colores los borraron, torciendo la historia en forma franca. El celeste y el blanco se olvidaron, los colores de mi tierra amada. Hoy mi tierra es de tonalidad áurea, como el oro que se roba en las montañas. Hoy mi tierra es de tonalidad negra, por las conciencias que son compradas. Hoy mi tierra no es tan verde como antes, por la avaricia que los bosques tala. Qué pena que hoy mi cielo no es celeste y sea gris como el plomo de una bala. Nos vendieron espejitos de colores y mi gente está ahora hipotecada. Es mentira el desarrollo sustentable si se cambia en rapiña organizada. ¿Se olvidaron del prócer que murió, del que dio su vida por la patria, luchando con valor y dar guía para el imperio emanciparla? Me cantaron, sean eternos los laureles, pero el verde marchito ya se opaca. No existe honradez en los gobiernos cuando el oro es el verde que manda. El régimen corrupto actual se vende, mientras nuestro oro al norte se regala. Nos envenenan glaciares y montañas, basta ya de saqueos antipatrias. Mi nación no será libre y celeste si al gran imperio sigue subyugada. Mi tierra no será nunca más blanca si libertad es solo una palabra. Buenísimo. Bueno, que elija Rubén, que es la persona que presenta el libro. Bueno, gracias Marga. En cuanto al libro, hice una metáfora en la poesía de endoscopía. Como todos saben, la endoscopía es un tratamiento quirúrgico, ¿no? En la cual se le mete un tubo a una persona y se introduce una camarita de televisión para ver lo que hay adentro. Metafóricamente, la poesía sería como la endoscopía del alma, ¿verdad? Porque mediante leer un libro de un escritor, usted puede saber, sin necesidad de tener una camarita, lo que hay adentro del alma del escritor. Y por eso en la página 121 de mi nuevo libro, les voy a leer la poesía endoscopía. Si no conoces mi interior, el alma mía, no necesitas estudiar de espía, pues todo lo que siento yo lo escribo diariamente en forma de poesía. Desde hace tres décadas me sigue, y en lo profundo de mí la misma anida. Ella es como mi sombra y me persigue, y desde entonces le di la bienvenida. Solo lee, y verás que soy romántico, apasionado e industrioso en demasía. Mi vida es un complejo acróstico que dibuida mi verdad con valentía. Sabrás que no soy ateo ni agnóstico si lees mis poemas y mis rimas. Mi mente necesita un diagnóstico, léelas y luego opina. No me enojo si aventuras un pronóstico de mis poemas ambientales extraído, y si me haces un análisis de sangre, probaré que por ella corre tinta. Mis poemas románticos se expresan de mi herido corazón radiografía. Los poemas sociales ya vomitan tantas quejas de injusticias reprimidas. Si quieres conocer el alma mía, no necesitas saber de medicina. Solo hará falta que leas mis poesías y le harás a mi alma endoscopía. Gracias.